de México, Miguel Torojo Marqués, el señor gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila Dozán, la Secretaría de Turismo de Yucatán, Michelle Friedman, el presidente del Consejo Nacional de Empresariedad Turístico, Graurio Arzuaga, y el señor José Manuel López Campos, presidente de Concanaco, Servitur. Otros personales nos acompañan entre el público, me agradezco a los subsecretarios de la Secretaría del señor Aguilera y al señor Hernández Cadar, entre otras personalidades. Vamos a escuchar, por favor, el mensaje del secretario Miguel Torojo Marqués. Saludo con afecto al señor gobernador constitucional del estado de Yucatán, a la secretaria de turismo del gobierno, al titular de Concanaco, Servitur, al presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, a los señores subsecretarios, a los presidentes de las cámaras y confederaciones, que son parte de la cúrgula turística, amigos de los medios de comunicación, amigos todos. La razón de la presente conferencia de prensa es informarles que representantes del sector turístico privado de México, el gobierno de Yucatán, la Secretaría de Turismo Federal y todos los aquí presentes, nos hemos reunido ante el reciente anuncio que ha hecho la Organización Mundial de la Salud de la Salud en Ginebra, Suiza, en torno al coronavirus que, aunque controlable, se ha convertido en pandemia. Luego de un amplio análisis sobre la situación que priva en el ámbito internacional en materia de salud por la presencia y expansión de este virus y con el fin de contribuir a las acciones de prevención y regulación sanitaria que lleva a cabo el gobierno de México a través de la Secretaría de Salud, así como de los gobiernos de muchos países, condenando ante todo la salud y bienestar del pueblo de México, hemos decidido posponer la 45 edición del Teatis Turístico que ahora se habrá de celebrar del 19 al 22 de septiembre. Esta fecha es la acordada porque así conviene a las tarifas y a los cupos para seguir por el mismo éxito que se tenía. Así que en el primero sería, además es interesante comentar que este 45 Tianguis Turístico será el primer tianguis en la historia incluyente. Ya se tenía todo listo, pero se va a posponer para tener esta misma característica de incluyente para el mes de septiembre. Las cifras han sido muy positivas y exitosas para este Tianguis. Se tiene un total de compradores de 1,351, una cifra muy importante, 815 nacionales, es decir, el 60% y 536 internacionales el 40%. Se cuenta con 762 empresas compradoras, 385 nacionales y 377 internacionales. Han confirmado 46 países participantes incluido México y las 32 entidades federativas federativas de la República. 3,500 expositores de 975 empresas nacionales con 592 suites de negocios. Las citas concertadas ascienden a 64,178 con 9,000 visitantes, que sería la cifra estimada. No quiero dejar de mencionar con gran satisfacción el esfuerzo realizado por mi amigo Mauricio Vila, gobernador del estado de Yucatán y todo su talentoso equipo de trabajo, así como el de la Secretaría de Turismo Federal, autoridades municipales de Mérida, los sectores empresariales y sociales y sociales de este bello estado, quienes han preparado arduamente para ser dignos anfitriones de un gran tianguis turístico como lo será el próximo 19 al 22 de septiembre. Ahora me permito ceder la palabra al señor gobernador del estado de Yucatán. Muy buenos días tengan todos ustedes. Primero que nada quiero agradecer al secretario Torruco, a los miembros del presidio. Y miren, posponer el tianguis es una decisión difícil, pero necesaria. Difícil porque han sido cientos de yucatecos y yucatecas que han dado lo mejor decir para hacer un tianguis exitoso en números y, lo más importante, capaz de generar empleos estables, duraderos y bien pagados para nuestro estado. Difícil también porque el turismo es parte de nuestra estrategia global. Ese es el ideal que nos guía. Por eso tocamos puertas, traemos grandes eventos, conseguimos inversiones, apostamos a nuestra gente, al turismo y al emprendimiento. Por eso, hacer este tianguis requiere hacerlo en las mejores condiciones, cuidando la salud de los yucatecos y garantizando el mayor beneficio. Nos duele posponer este tianguis, pero primero está la salud. Como dijimos, todos los días estuvimos monitoreando minuto a minuto la mejor resolución en conjunto con las autoridades federales. Hace menos de 24 horas, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que estamos en presencia de una pandemia global y, con ello, Estados Unidos ha cerrado los vuelos de ciudadanos europeos. Tomar esta decisión hoy implica proteger la salud de los yucatecos, reducir riesgos y aumentar las posibilidades de éxito del tianguis en su próxima fecha, que será del 19 al 22 de septiembre. Por eso, agradezco nuevamente la disposición del gobierno federal y de la Secretaría de Turismo Federal y en especial del secretario Miguel Torruco con Yucatán. Nos escuchó cuando propusimos hacer el tianguis en nuestra tierra. Trabajamos codo a codo para hacer juntos el tianguis con altas confirmaciones de ventas y presencia. Y hoy, con todos los costos que implican, vuelven a escucharnos para poner por delante la salud de los yucatecos y posponer este evento para poder celebrarlo en el futuro y que los beneficios que traiga se sientan por todo nuestro estado y en todo el país. Nos vamos a cuidar, vamos a seguir previniendo, lavarnos las manos, evitar contactos, cubrirnos al estornudar con un pañuelo desechable o el antebrazo, asistir al médico ante síntomas, nunca bajar la guardia y enfrentar este tema entre todos. La prevención está en manos de todos. No les quepa duda, los yucatecos estaremos listos y nos prepararemos aún más para hacer juntos un tianguis inolvidable, como ya bien lo dijo el secretario Miguel Torruco. Estamos en permanente comunicación con la industria para apoyar todos los cambios necesarios para que el próximo mes de septiembre el tianguis se haga con aún mejores condiciones y perspectiva, con más compradores para así generar más empleos, más oportunidades y mejor calidad de vida para los yucatecos y los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, señor gobernador. Gracias. 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 La base de las manos, la serie de recomendaciones que todos ustedes ya lo saben. Entonces, les vuelvo a repetir, en estos momentos vamos a tener la reunión de trabajo con los subsecretarios, con el CNET, con Canaco Servitur, para ver los escenarios y a partir de ahí poder darlo a conocer a todos ustedes. Gracias. 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 Bueno, ya he comentado algunas de las preguntas que yo tenía, pero también me gustaría También preguntarle si, no nada más en este tema de temas turísticos y en algunos otros eventos en temas de turismo se han cancelado, cruceros también que se hayan cancelado y pues afectación en general del turismo por este coronavirus. Hasta el momento no ha habido esas cancelaciones, al contrario, estamos a la espera de ver la reacción porque a partir de las declaraciones que se vinieron ya en Estados Unidos de la cancelación por 30 días del flujo de turismo aéreo hacia Estados Unidos y también el exhorto del gobierno de Estados Unidos para que se evite viajar a otros países, pues es reciente, se dio hoy en la mañana la segunda parte y habría que evaluar ese impacto, por eso vamos a estar en permanente reunión de trabajo, tanto en el sector turismo, pero también nosotros vinculados al gabinete. Yo sí quisiera complementar un poco esta información con relación a las dudas que están surgiendo respecto a cancelaciones o posposición de eventos. Hoy la alarma o la alerta para posponer estos eventos es en el caso de la importación de este virus con eventos en los que se reciben a personas de otros países. El diánguis turístico va a recibir a visitantes de 46 países distintos. Los eventos nacionales no están entrando en esta categoría, por lo menos en este momento, y aunque se seguirá monitoreando día con día para ver si hubiese una modificación, esto no va a representar la cancelación de ferias regionales como las próximas que se van a llevar a cabo. Los eventos religiosos que alguien preguntó por su motivo de Semana Santa siguen programados y siguen en firma. Y todos los eventos en los que se concentran ciudadanos mexicanos en algunos de los estados no están en esta situación de fase de prevención. Desde luego que seguiremos teniendo todas las medidas y los protocolos que recomiende la Secretaría de Salud, pero no confundir la posposición de este evento por su carácter internacional con que se pudiera extender a todos los eventos nacionales, porque más del 80% de los visitantes de Semana Santa son con nacionales y se estaría generando una falsa expectativa que podría generar cancelaciones indebidas. Gracias. Alejandro de la Plaza del Sistema. Gracias. Señor secretario, yo quisiera preguntarle, ¿en qué momento le comunicó esta información al señor presidente de México, de la cansa de la ciudad, de que se pospone este evento, desde el punto de que él no iba a inaugurar? Y que quisiera saber cuál fue la opinión del presidente. Por otro lado... A ver, te respondo la primera. El día de hoy en la mañana quedó muy claro que en materia de evento internacional masivo estaría en riesgo de que se podría posponer y ahí mismo se anunció, daríamos a conocer ese anuncio el día de hoy. Desde luego que ayer tuve contacto con la Secretaría de Salud porque es la instrucción del presidente, hablar con la Secretaría de Salud para proceder a lo que estamos haciendo el día de hoy. Eso ya lo comentaron en la mañana. El presidente sabe que en esos momentos estamos anunciando el que se pospone y además en una fecha muy interesante para también poder obtener mayores turoperadores porque se va a llevar a cabo una feria en Las Vegas por parte del gobierno americano. Y a partir de eso, pues nosotros también podríamos sacar provecho para incluirlos de Las Vegas a México e incrementar las expectativas de las cifras que teníamos para esta fecha, para las de septiembre. Y por otro lado, he escuchado agencias de viajes y mayoristas que dicen que están recibiendo llamadas de sus clientes de otros países preguntando cuál es la situación de México, si van a cerrar fronteras, si les van a respetar sus pagos que hicieron por el día en diciembre, sus anteriores vacaciones. En ese sentido, ¿cuál es la estrategia de la Secretaría de Turismo para informar? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el manejo de crisis que van a hacer? Vamos a llevar a cabo posteriormente a esta reunión un boletín de prensa en inglés directamente señalando que la realidad de la situación no es cancelación, es posponer un evento, simplemente cambiar de fecha para ser solidarios acorde al llamado de la Organización Mundial de la Salud y la misma Secretaría de Salud en el que a donde intervienen diferentes países hay que proteger tanto a los visitantes como a los nacionales. Ese es el fin y el objetivo fundamental de posponer este evento. ¿Pero los que venían de vacaciones por los siguientes meses, a ellos piensan cómo se les va a informar? No, pues ahí sí, las personas que iban a viajar a México, los que vienen vía directo no tendrán problema, los que vienen por Estados Unidos ahí sí tendrán una afectación y eso depende ya del gobierno de Estados Unidos, no del nuestro. Gracias, secretario. Félix Muñiz, Punto Aéreo. Gracias, secretario, por acá. Entonces, queremos suponer que de estos 46 países han aceptado ese cambio de tiempo, van a venir o va a haber inminucible incluso posibilidad de que otros países vengan. Desde luego que en todos los países están enterados de la situación que prima a nivel mundial y están atentos a esta problemática que ya tiene rango de pandemia. Entonces, es muy sensato que todos, ¿verdad?, saben que pues estamos en la... nosotros en la... tenemos la autoridad y el consenso del sector para posponerlo y tener un tianis tan exitoso como el que iba a ser en esta ocasión ya prácticamente la semana que entra. Así que nosotros estamos optimistas porque se están haciendo las cosas consensuadas, pensadas y sobre todo que lo que estamos haciendo es para beneficio de la población y también de la protección del mismo viajero. Gracias, secretario. Sergio Gutiérrez Zanaya de Mico Traverse Channel. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Aprovechando la presencia del gobernador de Yucatán, quisiera preguntarle, bueno, pues, ¿qué está haciendo Yucatán para enfrentar esta pandemia? ¿Cuáles son las medidas que se están tomando especialmente con la cercanía de Cuba y Centroamérica donde ya hay registro de casos de coronavirus que afectamos? Gracias. Sí, mira, nosotros desde el primer momento hemos estado en una colaboración muy estrecha con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Ellos han establecido los protocolos que debemos de seguir. En Yucatán los hemos seguido al pie de la letra. Nosotros ya tuvimos nuestros primeros cuatro casos sospechosos. Los primeros dos fueron hechas las pruebas aquí en la Ciudad de México. Ya nuestro centro evaluador ya fue certificado. Ya las pruebas ya las estamos haciendo en Yucatán. Y afortunadamente los cuatro casos han salido negativos. Así que, bueno, en Yucatán seguimos informando a la población. Aunque suene repetitivo hablar del tema del lavado de manos, de protegerse al estornudar y todas estas medidas que bien han sido difundidas, creo que lo más importante, y así lo estamos diciendo en Yucatán, la prevención está en nuestras manos. Yo creo que todos tenemos muchísimo que aportar a poder que esta pandemia tenga los menores efectos posibles aquí en México y en el Estado de Yucatán. Gracias, gobernador. Tenemos tres preguntas más. Margarita Solis, María de Coviaca. Gracias, secretario. Yo quiero preguntarle cuál es la labor que está haciendo el Consejo de Diplomacia Turística, señor, en este sentido de contención de crisis. Ya están los comités, ya hay gente, como el señor Esponda de Baja California, ¿se le ha informado algo en particular a las embajadas y a los consulados? Y también yo quiero insistir en esta parte, ¿qué está pasando con las cancelaciones de viajeros, no precisamente de crisis, sino a otros destinos, con sus cancelaciones tanto de hoteles como de aviones? Porque a unos les aceptan las cancelaciones en hoteles, a otros les tienen que cobrar. ¿Cuál es el acuerdo del sector? Gracias. Bueno, en el Consejo de Diplomacia, como usted lo indica, ya hay comisiones. Luis Barrios está encargado de la profesión de crisis y sí quisiera que diera su punto de vista y lo que se está haciendo. Gracias, señor secretario. El Comité de Crisis para el Comité de la Diplomacia del Sector, o el Comité de Respuestas a la Emergencia en Crisis, ha celebrado ya su primera pregunta, su segunda pregunta, en Puerto Réz, en la puerta cerrada, en donde definimos un plan y establecemos una estructura y una propuesta para ese plan. A nosotros el Comité realmente es un Comité asesor, no es un Comité de ejecución, por lo que nosotros nos permitimos sugerir la estructura, la forma y el objetivo y pasos a seguir. Hoy en día estamos celebrando varias reuniones al día de hoy con el secretario de Turismo, entre ellos una reunión el día de ayer, al respecto de lo que está sucediendo el día de hoy, en lo cual nos sentimos satisfechos en estar asesorando al secretario. El paso a seguir es la semana entrante, tenemos una reunión también con el secretario, para proponer y ver los siguientes pasos, que consisten básicamente en el establecimiento de una unidad de comunicación y del manejo de crisis directa, con ciertos recursos necesarios para poder operar esta unidad, con las asesorías de las agencias, de la universidad de las relaciones públicas desáreas, y que se ha inventado hacia el tema. Creo que vamos logrando ciertos pasos, pasos de alta velocidad, para tratar de encarar las crisis que nos encontramos en este momento, y las que posteriormente podrían presentarse. El camino a seguir, y creo que esta unidad es la que nos estará comunicando, con todas las entidades que ustedes mencionan, respecto de la información relevante, en el punto adecuado y por los medios adecuados, para mantener a todo el público en general, y al internacional, en la situación del avance de esta situación estructural. Gracias, señor Barrios. Héctor Mesa, de Turismo a Fondo. Buenas tardes, secretario. Para mí, preguntarle sobre todo, ¿qué afectaciones que pudo tener el gobierno en postergar el tiendis turístico? Debido a que ha sido, digamos, una semana, entonces se entiende, pues probablemente se puede ver la cantidad de afectación por parte de ocupadores, inclusive para el gobierno de Yolatán, ¿qué impacto pudo haber tenido esta postergación en septiembre? Bueno, nosotros lo hemos platicado y los turoperadores han estado muy receptivos y desde el momento que se está posponiendo, también algunas líneas aéreas que nos dieron cortesías, pues simplemente se van a transferir para el mes de septiembre. Entonces, para saber exactamente si hay o no afectación, para eso son los comités de evaluación que a partir de hoy nos pondremos en marcha a través de tanto del CNET como Secretario de Turismo y de ejecutar a la persona. Gracias, Secretario. Alejandro Camacho, de Punto Aero. La pregunta es la siguiente. ¿Alguien ha sido una reunión de plazales de Junto Romo que nos establecieron cómo se iba a manejar la crisis en falta de los eventos que están cancelando, de progresos y promociones? ¿Alguien ha sido una reunión de plazales de Junto Romo? Nosotros nos acabo de estar en contacto con el señor Romo y me acaban de citar para ponernos de acuerdo con cuál es la estrategia donde está también parte del CNET. ¿Se le va a dar apoyo para proteger el tesoro de Junto Romo? Eso ya depende del tesoro Romo y del secretario de Junto Romo. Gracias, Secretario. Gracias, Secretario. Gracias, Secretario. Gracias, Secretario. Hace 11 años, lo que nos vio el turismo en nuestro país fue el turismo doméstico. ¿Tienen algún plan para promover el turismo nacional una vez pasada por esto? Sí, como lo he dicho yo, siempre el turismo doméstico es la piedra angular, el salvavidas de la industria turística. Representa casi 254 millones de viajes mexicanos y sobre todo 102 millones se hospedan en hotel. Representa el segmento mexicano, el turismo interno, el 82% de la ocupación hotelera. Precisamente el día de ayer anunciamos el guiánis turístico de pueblos mágicos allá en San Luis Potosí. Todavía, de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Salud, ese tipo de eventos los vamos a seguir llevando a cabo, como dice el presidente Pocanaco. Precisamente, anuncié ayer que también por primera vez vamos a sacar los pueblos mágicos al extranjero. En esta ocasión, ahí sí tenemos que esperar cuál va a ser la evolución de esta problemática para ver si lo hacemos o no en primer guiánis internacional, como ya lo habíamos anunciado el día de ayer en San Luis Potosí. Entonces, el turismo interno es fundamental y para ello nos vamos a reunir para empezar a armar estrategias para poder compensar una posible baja de turismo internacional. Muchas gracias, secretario. Agradecemos a todos ustedes su presencia. Hasta mañana aquí y a los miembros del presidente.